La carrera ya llegó Con un toro de Lidia Que él tiene ahí Con el que pone sus caballos Y desde hace rato me está diciendo que Que hay que llevarlo y la madre Entonces ya lo vamos a llevar hoy Y pues los invitamos a que nos acompañen En este vlog, estamos esperando nada más Que haya un compa para irnos Y puedan disfrutar de cómo Poner un caballo charro Completamente 100% charro, es de colas A rejonear, entonces yo hasta La neta no sé cómo le va a hacer Pero bueno, va a estar interesante Y el tiro Saludos, bienvenidos y vamos a acompañarme Ya te presentaste Charro, pintor Equitador De todo haces tú Ingeniero Ingeniebrio Edificios inteligentes Lo único que no hace inteligente es él Soy el único Muy tronconejo a su padre Con dos cuerpos le ganó Era de pelo redinto ¿Para qué anda la trenza? Bueno, la trenza es porque yo manejo mucho Ahorita que voy a empezar a torear con él Voy a meterme mucho en toda la distancia del cuello Voy a usar la rienda en toda la tabla del cuello Entonces es muy común que me enrede con él Y quitarle la crin a un caballo Es como quitar de ti la tejana Entonces la crin aquí la protegemos mucho Incluso no se lava nunca Solamente un día antes de torear Y se le hace una trencita diario Para que la crin esté protegida Y el moño del copete Para que no le tape la visión Ahorita él tiene que estar Con todos sus sentidos Bien puestos en el toro Y en la carretilla Para ver que La reacción de la mirada Y todo Desde la mirada de un caballo Nos damos cuenta Si va Si va a jalar este Yo puedo jugarme ahorita algo Que torea O sea, todos los caballos quedan así Tranquilazo Como si estuvieran capados Tranquilo, ¿verdad? Está cañón Eso es algo Cañón Yo siento que Traerlos en chinga Con la soga Y todo eso Los aliviana Y mucho ruido Y mucho los lazos Y las yehuas Y al real ganado Y regresar También conviven mucho Con los caballos, ¿no? O sea, estando en la suerte Pues En medio de julear Y estás con mucho No, y por ejemplo Es muy importante Oye, te vas a tomar Una chela ahí Con el suete Que campanero Eso ayuda mucho Eso es lo que siempre decimos Yo la verdad es que A mí me gustan mucho Los caballos Que sean muy fríos Y yo los voy haciendo así Pero también depende del estilo Es a lo que iba Porque mi jefe Como los trae a todos Todos se le vuelven bailadores Es como un coche Parece que el coche No es un ser vivo Pero tú agarras un coche Así medio mensado Lo agarras Y se acelera, güey Sí, sí Depende de quién lo trae Si agarras uno acelerado Y lo empiezas a manejar Muy despacito ¿Cómo se le fue haciendo El vallo a mi jefe, güey? Mi compadre Era un hijo de la chingada Al final Y era bien manso Cuando llegó Y el talibán igual Bueno, pues ya está listo El rosillo Los protetores El bardón de doma Muy importante Un filetito quebrado Que podemos ver aquí Es un filetito Que no tiene nada de castigo Le dicen cacahuate Una cerreta Que no tiene nada de castigo Tampoco Nada más es el puro peso Para que Me ayude Que el caballo También se concentra Un poquito Ya colocamos El filete aquí ¿Está bien? Como debe de ir No, falta Un poquito más para arriba En otro vlog Les decimos Cómo debe de ir el filete Les platicamos Nuestro problema Pero bueno Ya está La cerretita Tiene que ir un poquito Justa Para que Este concentradito El rosillo Y una barbada Normal La barbada De cadenita Sin ningún problema Y bueno Pues vamos a empezar A ver Qué show Anda con el rosillito A ver si Va a ser Además de buen charro Buen torero Empezamos En la charrería Y podamos concentrarlo Y podamos concentrarlo ahorita En el arte del reconeo Como podemos ver Ahí ya lleva la cabeza En donde yo la quería Exactamente con la nariz En lo bajo Y con la nuca A una altura media Metiendo los pies Abajo de la panza Para que el caballo Agarre la fuerza necesaria Para ahorita poder Superar las embestidas del toro Va muy bien el rocío Si vemos aquí ya Está flexionando muy bien A ver Los dos lados Cambio de dirección Va muy bien el rocío Como podemos ver Ya todo el caballo Todo el tiempo Va redondo Va empleando la fuerza Desde atrás La espalda va Completamente relajada Y lo más importante El caballo va concentrado Al 100% En lo que yo En todo lo que le voy pidiendo Siempre la postura Debe ir igual Para delante Para atrás Para un lado Y para el otro Ahora le voy a pedir Un galojo Le doy un poco de velocidad Porque Catrin Tiene mucho tiempo Que no trabaja Y puede salir Y pegarle una embestida Muy recia Entonces ahorita Que pruebe un poquito El terreno Para que sepa Cómo librarse De la embestida Del Catrin De la embestida 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 Bueno, ahora pasamos a la parte del toro de entrenamiento Que es el toro con rueda Que aquí le llamamos el carretón Venga, Comar Bueno, obviamente es un caballo familiarizado con los toros No es porque colea, pero mira A pesar de eso, sí hay una gran diferencia Entre un toro con una llanta que él no conoce Y un toro que sí conoce que es el normal, ¿no? Esto que está haciendo para mí es magnífico Quiere decir que está a la expectativa de lo que pueda pasar Muévelo, muévelo, muévelo Hasta para atrás y un poquito para adelante Ahí en viste Como vemos es un caballo que ya desde ahorita me está diciendo Que es un caballo inteligente Que si ahorita el toro viene, el caballo va a hacer todo por quitarse, ¿no? O sea, no es un caballo que se está durmiendo ni nada Para mí, ya desde ahí empezamos con un caballo que tiene un instinto torero Por la calidad de la visión, de las orejas y todo Camina para atrás Va atento él siempre Él siempre está pendiente, Camino Si vemos el ceja a la velocidad del toro O sea, ni yo lo voy moviendo ni para adelante ni para atrás Ahí para No lo puedo mover Por atrás Ahí para Ahí que vemos un caballo valiente Y un caballo que no se va a dejar tocar por el toro, ¿no? Ahora empezamos con un poquito de de serpreso esa fue nada más la carta de presentación aquí empezamos y le digo a Mar a ver, dale un pasito y el caballo se quita ahí si nos dimos cuenta le dio un pasito a Mar y el caballo se quita metete aquí a mi pierdo y el caballo se quita me meto aquí y apenas le pongo la pantorrilla y el caballo va toreando no se pide decir que no nos equivocamos el caballo tiene una gran una gran habilidad para hacer toreando también para ahí para y el caballo para también camina y el caballo anda eso es muy importante ahí para ahora va a ser para el lado derecho que es el lado más importante me gusta que el caballo todo el tiempo está atento a los movimientos del toro ahí le digo al carro que vaya a hacer la cola a Omar para que no lo espante porque si le va más adelante como es un caballo que no sabe siente que el toro lo va a ganar ahí paras aquí paras no vienes aquí lo voy a enseñar a pasar el quitor a pasar el quitor ahí va a pasar el quitor muy bien impresionante y el caballo va a la expectativa todo el tiempo ahora si al caballo y a mi rodilla ahí está el toreo ahí pega un cuateo ahí eso ya ya es más de verdad el caballo está prendido con un ácido para está limpiando el toro lo está metiendo con el pecho y luego se lo quita con la grupa ahí va para siempre una recompensa el caballo acordémonos que charro el caballo siempre ve toros que corren de él que huyen de él este toro es diferente este toro lo está amenazando este toro lo está envistiendo él ya entiende perfectamente el peligro que no es un toro como con los que él trabaja todos los días bueno ahora va el galope ahora vamos a hacer esto es como cuando un niño aprende a caminar el toreo primero es caminando luego trotando y luego galopando para que el caballo vaya aprendiendo la mecánica de lo que yo le estoy queriendo está buenísimo ¿cuánto vale? yo creo que ya no se va a llevar el rocío el poche de aquí venga compadre ahí sale el rezo aquí a mi pierna el caballo es tan bueno hoy es tan bueno mira nada más mira nada más mira, mira, mira mira, mira mira, ahí para es buenísimo buenísimo vente vente, vente más vente, vente, vente mira, mira, mira eh, para vente vente, vente acá ahora ya viene la parte interesante ahora va a venir un toro bravo diferente a los toros que el torea pero de verdad de carne y hueso que es un toro que no deja de tener un peligro un toro que está acostumbrado a enseñar a los caballos aquí en la casa pero como no lo conoce seguramente le van a vestir como si fuera un caballo como si fuera un toro limpio entonces ahí vamos a ver qué va a pasar con el rocillo el nombre sea de Dios venga y arriba, arriba la gente de rancho compadre y ángel ¡ay, ay, ay! me dice que soy riero por el que no es chiflo y se para si no es el viento del sombrero ya verán como repara ¡Ey! 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 Ay mamá por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, que nos siga la famosa, que me toca en el Querite, de los pasos de niños verdidos, y por hoy vivo el torito, para que vean todo el brito. ¡Ey! 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 Una plaza en la que quiero escoger, wey, sin pedo. Todo va a salir bien, viejo. Lo dejas amarrado, gordo, porfa. Ya grabalo, wey, que eso es valioso, eh. El toro, quítale. ¡Echale! 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 Bien, 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 sigue, sigue, sigue hablándole. Sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. No te vayas a caer, boludo. Ahí es. Ahí, ahí, hijo. No te vayas a caer. En el pechón. No te vayas a caer. No te vayas a caer. Aquí hay un pechón, eh. Un pechón. Aquí hay un pechón. buen cuajo pues ahí está se va el rocío torero, charro y parrandero también porque ahorita nos vamos a echar unas cubitas no falta que aprenda a torear yo y ya chingamos no, pero tú toreas, hombre, de niño bueno ahí está ya el día que el rocío aprendió a torear a toda la gente, este vlog es dedicado para todos los charros para toda la gente que sigue aquí a mi compadre Emiliano y este para que vean y pues aprendan y sepan que todos los cabales pueden servir para cualquier cosa no necesariamente para lo que uno los utiliza y pues bueno, le mandamos un saludo a toda la comunidad de caballo, a la gente del rancho a la gente taurina de México de Estados Unidos y hasta Sudamérica que nos ven muchas gracias, güey ¿quieres a la afición o qué? ahí está para que no digan que el rocío no nos los quiere gracias, saludos y nos vemos en otro vlog y arriba, arriba la gente de Rancho, compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!